Con el conocimiento, la ayuda y la capacidad que él nos va a aportar como conductor de nuestro espacio. Que todos ustedes saben que es una persona honesta, que no se guarda nada y siempre nos aconseja y nos incentiva que podamos trabajar. Así que prometerles que cuando seamos gobierno, esta nueva fórmula, acompañado acá por Carlos, desde el Consejo Liberante, y con todos estos compañeros que van a llegar al Consejo, vamos a poder implementar ordenanzas que puedan mejorar nuestra ciudad. Nos van a ayudar desde el Consejo a regular los distintos temas que tenemos que regular y que es fundamental para una mejor convivencia acá en el departamento. Más que todo en esta ciudad, que vuelvo a repetir, es la meca del turismo. Así que prometerles que este gobierno es inclusivo. Este movimiento 30 de noviembre que hace 10 años nacía. Y nacía con algunas diferencias. Oye. Oye.